Tres grandes empresas agroexportadoras codician las tierras de la comunidad campesina de Santiago de Cao, en el Valle de Chicama, costa norte del Perú. Una de ellas es Chiquitoy S.A., que invadió 360 hectáreas comunales. Chiquitoy S.A. es administrada por el mayor productor de azúcar del país, el Grupo Gloria. La única comunidad que tiene sus terrenos definitivamente deslindados, mediante juicio. Gloria tiene aproximadamente en su poder lo de los médanos, que es una invasión reciente. Sería 360 a 400 hectáreas. Productivas, ¿no? Con agua. Con agua. En el valle, digamos. No en la terraza del desierto. Las parcelas ocupadas representan la novena parte del territorio oficial de Chiquitoy S.A. En 2018, su producción fue de 232.309 toneladas de caña en 2.700 hectáreas cultivadas, la mayoría destinadas para la fábrica de Cartabio, productora de ron que también pertenece al Grupo Gloria. El presidente de la comunidad campesina de Santiago de Cao, segundo Alfaro, asegura que planteará a las empresas un proceso para que devuelvan las tierras. ¿El Pedregal tiene litigio de esas tierras? Claro, esos son de la comunidad. ¿500 hectáreas? Claro, por lo menos que la comunidad tiene que resarcirlo a nuestro seno. Y eso se va a hacer en un juicio de reivindicación. ¿El juicio de reivindicación ya empezó todavía? Bueno, estamos trabajándolo. Ya hice uno con el proyecto, tengo los otros armándolo, ¿no? Porque eso tiene un costo y tengo que agenciarme de los medios de alguna manera. Hace tres años, el Pedregal S.A. instaló viñedos en parte de las 360 hectáreas invadidas por Chiquitoy S.A., lo que tomó por sorpresa a los comuneros. Esos viñedos están donde antes pequeños agricultores sembraban alimentos. El Pedregal S.A. es la segunda exportadora de uvas peruanas propiedad de Agroholding S.A.C., socia del Grupo Gloria y dueña del 50% de acciones de Chiquitoy S.A. La comunidad tiene problemas de ocupación. Empresas o algunas personas naturales han tomado algunas tierras y ellos están sustituyendo esas tierras. Eso es lo que está perjudicando bastante a la comunidad. Gracias por ver el video.